Ahí va, para que lo bailes Vamos a bailar sobre eso Ya nos acompaña el segundo bebé Oh, sonido eclipsa Sonido dinámico Ándale Estaduto para Juanito Mez Para el flaco de oro Ya presentes Fúmale Chamba, chamba Así se llama, así se llama Chamba, el balacón de Chambao Tómale, sabroso Chambao, repicale con su tambor Estaduto para saber, Chambao Chambao, chambao Ándale, sabroso Chambao, repicale con su tambor Tómale, sabroso Ándale Chamba, aquí en la casa la escala, ándale iniciamos, muy buenas noches, muy mal este broso, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, la famosísima cascada, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, el negro, tan pasó a rumba y se va, la La voz y la sabrosa Así iniciamos Echale sabor Eso no te parece Kim Vásquez Y gente de Brooklyn, New York Ahí lo saludamos Vemos a bailar sabroso El único y el mal Sonido armánico Es el nombre perro Chamao repica el negro su tambor Chamao, chambaé Chamao, chambaé Chamao repica el negro su tambor Y como iniciamos Aquí en la cascada Las mueres para engañarse Vamos a bailar Vemos a brosote Con tu sombrero Con tu sombrero La negra va a gozar Con tu sombrero La negra va a gozar En esta noche para Gonzalo Para Juanito Vex El flaco de oro En la saco pata En el compadrito Ahí va Para que lo bailen Todos los condados De New York Estás escuchando A mi grupo Este es para el que representa La tierra de los hombres Vemos a brosote En los adentros Con tu sombrero Con tu sombrero Y en el rock Y en el rock Y en el organismo Baila Goza Baila Goza Chamba Chamba Repica Negro Su tambor Chamba 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 Negro Su tambor Chamba Repica Negro Su tambor Vamos a bailar Sabroso Vamos a brosote Vemos que se baila Y se goza 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 Con el sonido El único y original Sonido Para El negro Canta Su arrumba Y se Es el número Perro El número Que se baila Y se goza Andale sabroso Con tu sombrero Para Juanito Mex El chino De los videos La luma De la goza Andale Es el número Ya se va Yeah Ahí nomás El único y original Al sonido Para 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 Y se va Bien Y se va Y se va Hola Todo lo que se ha Preparado Jóvenes Así como estamos iniciando ya para ustedes La presencia y participación de Carlos López Sonido Pánico Cuando listo ya Cuando listo ya preparados jóvenes ya en este programa Bueno jóvenes amigos nuestros ya bailamos la música bachatita